Muy buenas a todos, soy Rusin y yo os traigo otro gameplay de Avatar Frontiers of Pandora. Estamos aquí que se me jodió la grabación anterior porque temas del PC. Y bueno, pues eso. Vamos a terminar una misión de... encontramos aquí a un tío que le ayudamos y ahora vamos a por la recompensa, ¿vale? La recompensa que creo que estaba por donde está la recompensa. ¿Estaba aquí la recompensa? Ah, sí, está aquí. Y un arma, una escopeta. Una escopeta bastante cheta. Bastante cheta la escopeta. Muy bien. Muy guay. Vale. Un instante... Vale, esto es que necesito un colmillo y esto... Objetos perdidos. Habla con la abril en el campamento de Arbarria sombreada. Y las misiones de exploración que tengo, contribuciones de la comunidad... Los textos comunes se encuentran en el árbol monetario delante del bosque de Kindor. Despejando el aire. Acaba con las historias... ¡Ah! ¡Ah! Un cuadro de contaminación de la gestión de la hora. Te puedes consultar el problema de la calidad del aire. Acaba con las historias... ¡Hoy puesto de la heredad de la gestión de contaminación! Vale, sí, esto es... Eso... En busca de investigar, señal de capto, no sé qué... En busca de hablar parte 1, parte 2, parte 3, parte 227... Vale. Vamos a hacer esto. Vale, vamos a hacer esto. Un punto de habilidad. A ver, ¿cuántos puntos de habilidad? Tenemos dos puntos de habilidad. Que los vamos a gastar... Aquí. ¿Por qué? Porque así tenemos un puntito más para la talega esta. Y todo esto está contaminado. Está contaminado. Es porque aquí... Aquí hay algo tirando mierda. Y lo vamos a arreglar. En marcha, Amai. Bien. Voy a dar de comer. Ahí va. Tiene pinta que es ahí. Pero que está contaminando todo es esta puta mierda. Hostias. Hostias. Perforan directamente en la ladera. Parece que estás delante de una tuneladora. Si quieres detenerla, céntrate en las unidades auxiliares. No sé yo esto, pero ni me vendría de luz. Azul está tratando en el bosque cercano a la base. Están ojo apuros. El juego no va fino, ¿eh? Pues no va fino. Bueno, vamos a darle un momento, una pausa. Y ahora vuelvo. Volvemos. Hostias. Se tira alguien a frente sin querer. Volvemos. A ver qué tal va ahora. Tiene como bajoncillos así, ping. Y luego sube. Es como has hecho antes. Acaba con todas las unidades auxiliares. Bueno, venga, vamos a ver. No, 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 no. Vamos a ver. Vamos a ver. Recordamos a las patrullas de hoy que vigileis cada flanco. No bien saben lo que se oculta en la mancha. Es que es bomba. Estaban, marines. Creo que tenemos compañía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Joder, chaval. Puta mierda, que malvado. no me ve nadie no lo entiendo no 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 ahí no 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 bueno 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 No, no, no No, 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 no Atención a todas las unidades O tiene incursión en el perímetro de la base Ya está Lo logré Afirmativo Nos retiramos No han dejado gran cosa Tenía que haberme movido con más discreción Hombre, ¿qué quieres que le haga yo? Un rifle de asalto Pues parece Sí Parece que sí Parece que tenemos Armas potentes Hay una cosa Ah, vale La piel A ver En el de aquí hay otro Bueno A ver Misiones Ah, vale Habla con Lorena En el campamento Arbolera sombreada Arbolera sombreada Vamos ¿Dónde está? Ahí Ahí está Pues nada Vámonos Vamos a ver Vamos a ver Como peta El juego 126 frames Ahora mismo ¿Sabes? No 134 No lo entiendo Se pone a volar Y se vuelve loco El juego A mí Que me lo expliquen El juego Ahora va Perfecto Y se vuelve loco Y se vuelve loco Y se vuelve loco Qué guapo Tío ¿Veis? 100 113 Bueno Ahora A dar el bajón ¿Por qué? No tengo ni puta idea No Ah No 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah, leches! Que no estaban ahí, claro. ¡Ya! ¡Ahí va! ¡Ah, la absurda gente del cielo y sus preocupaciones! ¡Mi querida Saren, tú! ¿Vienes a hacerme compañía? Llevo tiempo oculta vigilando a la gente del cielo y no sabes lo que me divierten sus tonterías. Entran y salen de una cueva cerca de los arcos del espíritu del bosque. Voy a ir a ver qué traman ahí abajo. ¿Vienes conmigo? Te ayudaré. Ya he tratado con la gente del cielo. ¡Esa es la actitud! ¡Nos vemos allí! Vale, pues nos vemos allí. Vale, es ahí. ¿No? Sí. Tío, es que me da contra el... ¡Ajá! ¡Has llegado! ¡Ven aquí! ¡Ajá! ¡Has llegado! ¡Ven aquí! Las cajas de... ¿Cómo es? ¿Metal? Están sacándolas de la cueva. Parecen nerviosos. Será algo útil o de valor para ellos. Habría que echarle un vistazo. Se pensarán que no podemos conocer sus secretos por las setas venenosas. Su plan es tan simple que es casi enternecedor. Ver el mundo con esa ingenuidad tan infantil. Toma. Es una mezcla sencilla de fruta de fuego y néctar que te protegerá de la toxina de las setas. Suponemos que sea lo que sea lo que están trasladando no les pertenece. ¿A mí? ¿Es que no tienes curiosidad por verlo? Curiosidad, sí. ¿Pero ganas de estar rodeada de un montón de cosas metálicas? ¡En absoluto! Sé que a ti eso no te molesta. Venímos. esto no me gusta me has contado lo mismo tres veces me han dado gachas ¿no? ¿no me habían dado unas gachas? no, no, no ¿de verdad se creen que pueden ganarnos con sus arcos y sus flechas? gachas este instrumentos tejidos todo está avejentado y es antiguo l'uray tenía razón esto no les pertenece hay que detenerlos en busca de amenazas sigo su rechazo no joder tío complicado tío es complicado porque me me ah mira que tío tío ¡Gracias! Gracias por estos dones. Debería buscar algo mejor. ¡Gracias por estos dones! ¡Gracias! A ver, por aquí. ¡Vámonos! ¿Dónde está? ¡Gracias! 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 ¡Joder! ¡Me están poniendo fino! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Procedo! ¡Regresa! ¡No! ¡Sigo su rastro! ¡Contacto visual! ¡Cuál es el objetivo! ¡Mierda! ¡Perdí al objetivo! ¡Joder! Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver si esto hace algo. Bueno, ya está. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Subiendo desde el tralado a carga a lo largo. ¡Uy! ¡Mira! ¡Granadas! ¡Ahí hay! ¿Ves? ¿Cuando giro rápido? ¡Ven, ven! ¿Qué había adentro? Enséñamelo. Instrumentos, tejidos, todo tipo de artefactos navi de distintos clanes. Estaban haciendo acopio, seguro que para venderlo. No les basta con desangrar nuestro hogar, sino que también quieren expoliarnos. Este instrumento, mis amigos Cezwa me enseñaron a tocarlo. Practicábamos en el claro de luz. Éramos unos críos que no paraban de equivocarse y reírse, y Ewa nos escuchaba. Cuando estos objetos caen en manos de los que nos odian, cobran un significado muy diferente, ¿verdad? Gracias. Me alegra saber que no acabarán en poder de la gente del cielo. Al final, la lucha temeraria de Ewa quizá tenga sentido. Vale, vamos a hacer otra cosa para mantener un poco lo que es el rendimiento. Vamos a ponerlo en el rendimiento. El límite de FPS es 60. Me parece perfecto. Ahora se va a quedar 60, porque no queremos más. No queremos más FPS. Bueno, vamos a ver. ¿A dónde tenemos que ir ahora? ¿A dónde tenemos que ir ahora? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Habilidades? Tenemos un punto de habilidad. ¿Misiones? Pues venga, vamos aquí. Vamos a la base de la resistencia. ¿Qué está aquí? Espérate. Ostras, tengo aquí un este de los ancestros. No muy lejos. Vamos a ir. Vamos a ir. Eso, vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vale, aquí hay. No, 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 no. Gracias por estos dones. ¡Ah, coño! ¡Qué susto! Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. A ver Cualquier concha Cualquier día sin recibir disparos ¿Quieres mejorar tu equipo? Pues de momento no La parte que hace daño Hace el enemigo La chatarra siempre es útil Si sabes qué hacer con ella Dicen que los Aran Te odian con toda su alma a los humanos ¿Así es como recifes a los Saren Tú después de tanto tiempo? Tenía que verlo Ni sea inmutado Valiente como un Cescua O quizá le faltan reflejos Eso depende ¿Me has tirado a dar? Soy Nesim Olo y Tan De los Cescua Y nadie en Pandora Rifaliza con nuestras lanzas ¿Por qué no nos has visto luchar? Hacéis sacado a esos tejedores De su Arfon La gente del cielo Tan fiel nos asola Los conocemos Muy bien Llamaré a Alma Di lo que piensas, Rinela Compartimos enemigo Hemos de unir fuerzas Así que os enviamos a un representante Como hizo nuestro pueblo Mi hermana Minan Caza Fajo los arcos de la celefración Alza la cometa señalizadora Y ella responderá Bueno Antes de conocer al Altsagic de los Cescua Hay un buen trecho hasta las llanuras altas Persiguiendo sombras Ah, bueno Pría ha dicho que te serviría esta lista de servicio de la RDA Escrituras humanas Ordenadores ¿Tú entiendes estas cosas, verdad? Claro ¿Buscas componentes informáticos? Información Nombres y ubicaciones Como lo que has averiguado He oído rumores Unos soldados de la RDA Que sofreficieron a la fataya de las montañas Aleluya Son los que destruyeron mi clan Y ahora vuelven a instalarse en Pandora Solo que En otros puestos Encuéntralos y yo me ocuparé del resto A cambio Puedo afastecerte con lo que precises Muy bien Lo que necesito ahora es Quitar el Quitar esto Porque me está poniendo muy nervioso No Bueno O sea, 180 Y aquí 57 hace un momento No entiendo nada No entiendo nada 180 no 180 Es que Es que me vuelven un poquito loco, tío Estos de Tal Clan nómada Ve hasta los arcos Un instante Vale, esto nada Caza letal Este tampoco Despejando el aire Oye Y las demás misiones ¿Os habéis dado cuenta Que no aparecen las demás misiones? Lo que sé, tío No aparece Oye, pero Espérate Antes de nada Voy a ir aquí En marcha Amai Ah, vale Ah, vale Vale Bueno A ver ¿Dónde tenemos que ir? Ah, para acá Pues vamos a ir Ahí Ya, ya Nessim parece una gran luchadora ¿Por qué no se nos ha unido antes? Antes teníamos que demostrar nuestra falía luchando Los Seswa cabalgan rápido Y no les gusta esperar a nadie El viento de su pradera corta tanto que podría partir montañas en dos Es una tierra indómica Y los Seswa han de serlo aún más Será distinto Pero ya podemos hacer frente al desafío No vas a tener a tu Ikran No te seguirá hasta las praderas ¿Por qué no? Para ella son cielos desconocidos y lejanos Por reciente que sea Debes confiar en el vínculo Se te unirá cuando descubras algo más de esta tierra y sus exigencias ¿Y cómo voy a viajar? Aprenderás Y cuando lo hayas hecho Los ancestros de las Seswa te mostrarán el camino Por ahora Vuela el acantilado de la cascada Hay un sistema de cuevas que lleva hasta lo alto de las llanuras Vale Pero antes Antes estoy viendo aquí una cosa que no me mola ¿Por qué me muero? ¿Por qué me muero? ¿Por qué me muero? Olé Olé Ahí Dios Debe Debe Mira que bien, que praderita más. Ya. Mira. 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 No, no, no.